La situación de esto me parece considerable el hecho de que lo inviertan en educación y salud pero ¿qué será? ¿no es suficiente el ingreso como para abastecer a todos? porque puede que en ciertas zonas se vea buena educación y salud pero en otras zonas están en situación de inofía que debería parar la explotación porque a fin de cuentas el gobierno se lleva todo el dinero La gente solo quiere ver el plata, plata, la rendición de cuentas pero la verdad es que la naturaleza no siempre se recupera Está muy en contra porque están usando los recursos naturales del Ecuador pero no lo están usando debidamente ya que usan el dinero para recursos pero nunca les dan mantenimiento Al final del día ese producto interno bruto solo durará cierto tiempo y los recursos involucrados se perderán incluso las fuentes hídricas que pueden llegar a ser afectadas terminarán corrompiéndose Si la explotación realmente no va a representar un avance tanto tecnológico y de preparación de los profesores y de quienes supuestamente nos forman no sirve de nada seguir maltratando la naturaleza de quien probablemente podríamos seguir viviendo por una educación mediocre por así decirlo Así que no, que viva la vida